Estás mandando por Jost Eso es patético ¿Estás mandando mensajes a Helios? Los mensajes no se graban eh Tienes que hacer capturas Osea cuando te metes en el este no hace mensajes No graba mensajes Ahora me invitan el lake este No, ya estaban ahí todos ¿Están ahí? Si Aguata por Jostar en el lake El Jake No ha salido el lake este No ha salido el lake este No ha salido el lake este Es que no me puedo creer, tío, que tenga una conexión tan mala, tío ¿Cómo pudiera ser un host, macho? Muchible iré Nivel 35, quiero jugar, tío Ay, mi madre, bicho Vamos a 1-0, perdiendo 1-1, no sé Buscar y destruir No, que 1-1 No, no, no Vamos a 1-0 Rueda iros, tío, de verdad Más pesado, tón, como Es porque te metes siempre en el equipo, tío Cuando tú no cojas clase y ya está, tío Porque me he rayado, pensad Tío, o sea, ha dicho Ha dicho, vamos 1-1, o sea, 1-0 Y te entendí en mapas y inconscientemente me he metido como si fuera en 0-0 este mapa Dios mío Todo psicológico, está quemado el rival A ver, si este juego va mal, pues, yo que sé Jugamos Nada más Joder, ¿qué pasa ahora, tío? Que no va el zombie este de los cojones ¿Vas a atacar a la arma, o qué? A ver A ver No, 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 no Yo pa' lo dejen Te pillo de los cojones Buscar y destruir Pidió la bomba Mejor, mejor No, 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 no Destruyan el objetivo Tenemos la bomba Ahora sí me va bien Hostia, puta, tío Ahora sí Me mata, te rusa a L Es la L, en el toldo Se ha tirado pa'l tanque La bomba está dentro Vamos para su base Yo no lo rompo las palas No, tío, está en su base Las escaleras Se ha colado por aquí, tío El que me ha matado a mí En vez de ir a la puerta de la casa He ido pa' la bomba El tiro Por fuera Buscar y destruir Entiendan el objetivo No veo nada La bomba está colocada Se ha ido pa' Correos El otro está en el coche blanco Tiro piña a Correos, ¿no? No le toca Sigue en el coche Ahora ha salido el de Correos Una bala en el coche Está en fondo, está en fondo los dos Te va a una izquierda, te va a una izquierda, te va a una izquierda La casa, la casa, la casa No va a tiempo No, mira No me has deslizado si te da nada porque te he ralentizado ¡Qué asco! Ralentiza, deslizar, tío No lo has visto Ya he ralentizado Sí, pero porque ha deslizado mal, no sé ¿Será con larga que desliza mal lento o algo? Eh, dentro de la casa, dentro de la casa Venga Venga, hala ¿Has pinchado? El tiempo se acaba El que estaba en chugas al final, no negaríais Antes estaba con larga, es el que te ha matado al final Vamos a pinchar, eh Me ha tirado piña Bueno, bueno, bueno Ve a arrosar correos No, 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 pero porque ha disparado al de medio, le he salido, le he empezado a dar balas, se ha metido en la gaza y me ha matado No sé por eso Tira mierda aquí, eh ¿Han? Sí Muerto uno Han abierto la parte, la esta creo, ¿no? Es posible No, 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 no está Ahí no es el coche, el coche blanco Sí, sí, el otro es el que ha disparado en mid, que estaba mirando la espalda El tiempo se acaba Bueno, queda el de la espalda El de, el de, el fondo Voy contigo, ¿eh? Está en mid, está en mid, sale pa'l tanque Bueno, ya, vamos Dos, tres, vamos A ver, no, no me ha guardado esa ronda Madre, ya, no tarde en poco Opa, eh ¿Todo es nada? No me sabía No sé, ahí va porque me ha sido de la ronda Me quedo ya en el mediano mirando un poco Yo he mirado los ruidos de correos ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Correos? ¿Era ese? Otro más, otro más, otro más No te creo, tío Están los colchones ¿Este no? No, quedó el ninjos, iba con corta Estaban los colchones, donde el camión No sé qué son los colchones, el almacén de la derecha El camión, sí, donde se rosea la torre de agua Uff, qué buena Se joda por hijo de puta, madre mía, tío No creo Vale, empate, vamos Joder, le he dado la primera bala y la dos siguiente salió para cuenca, tío Me ha empezado a dar él Desciéndanle el objetivo Tira esto Aguanta, que voy Yo, yo miro mi Volto uno en la casa Volto otro Bueno, voy a mirar el B Igual está en la casa, igual está más atrás, no lo sé No lo sé De nada No tengo mis, ¿tiene mi bomba o alguno? La bomba no la tiene ninguno de los dos No, míralo Está aquí en la casa Fuck Se va para el fuego ese Para el nuestro se va Para el nuestro? en la bomba tiene corta eh, bueno puede tener larga, puede tener, no, no, yo no llevo larga no, ya iba a ir para la erja, pensando que se ha ido para allá 4-3, no se que pasa, no me deja ver aquí la tele tío, me da error opa vamos voy a meterme por medio que no lo hago tenemos la bomba no estoy entendiendo nada, he detectado bueno aquí en medio bueno aquí la pincha no, me mata el otro, en panadería y en el, lo teníamos los dos por medio está pinchado una panadería y el otro estaba como en el tanque cuidado, andate a la casa esta eh voy para atrás cuidado, puede tener uno aquí, puedes tener uno aquí ahora si, está bien bueno, falta el de su base yo tengo la puerta se ha olvidado larga chavales buenas chutis follao follao gabacho cambio de bando este host va bien y es que han puesto el entorno si, es que es, es que es jugable este host igual no va bien bien pero se puede jugar es mal que hemos cambiado es que yo estoy cargando premio espérate, vamos a vamos a cerrar el mapa que luego que usen medio no veo nadie estoy estoy en medio estoy en medio aguanta, aguanta, aguanta si, 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 si me he ido, me he ido estoy en verja eh, estoy un poco tiro piña, la salida de correr mito coche al fondo, tío, lo sabia hay unos colchones hay unos también al fondo tira piña, cuidao tocao, tocao hasta creo que ha rotan eh me ha parecido verle rotar por correos mira mito lo has visto, lo has visto si, si, si el loft de no se que ha dicho la casa la casa la casa maldito joder coche ¿estás haciendo el desbuese? si yo pensaba que lo tenia aquí encima tu caja bueno a chuparla con el de jota bueno vamos a poner otro no se la gente me han quitado un poco la gana cuesta mierda jejeje jajjeje el enemigo Nada, bueno, espera, espera Voy a sacar foto, porfa Voy a actualizar el cóctu